Todo empezó muy bien Había química fácil, tú y yo nos entendíamos El amor y el placer, sabíamos lo mucho que los dos nos queríamos Y en la pasábamos, no discutíamos, todo era colorosa en la relación Nos divertíamos y no peleábamos, pero algo sucedió Porque ahora todo, todo, todo está cambiando Ya no quieres estar a mi lado Dime qué es lo que te está pasando Tu indiferencia me está matando Estoy por tu silencio cegado De ambas manos y pesatado Si te hice daño, puedo arreglarlo Pero, por favor, perdóname ¡Gracias! 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 Siempre fue neso contigo No sé por qué hoy me ignoras No quiero ser solo tu amigo Porque eres quien el sueño me roba Lo que pasó, dime si alguien te miró Sentimientos tocó como no pude ser yo Dime si el amor que te dio no te bastó Calma ya ese dolor porque no entiendo Si en la pasábamos No discutíamos Todo era color rosa en la relación Nos divertíamos Y no peleábamos Pero algo sucedió Porque ahora todo, todo, todo está cambiando Ya no quieres estar a mi lado Dime qué es lo que te está pasando Tu indiferencia me está matando Soy por tu silencio cegado De ambas manos si te has atado Si te hice daño puedo arreglarlo Pero por favor perdóname 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 Gracias por ver el video